Música Bueno vamos a dar inicio, nos corresponde el tema de educación ambiental comunitaria y las buenas prácticas ambientales. Nuestros indicados del día de hoy para este evento, Ana María Meira de Telo, educadora ambiental de la Universidad de San Pablo, de Brasil, Eduardo Jutinas, investigador principal en el Centro Latinoamericano de Ecología Social, Montevideo, Uruguay, Luis Alberto Sarmiento Estobar, ingeniero sorgado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de Perú, Osvaldo de la Iglesia, profesor y licenciado en educación, trabaja en la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental, de la Universidad de Agente y Desarrollo Internacional. Entonces vamos a decir, tenemos representantes entonces de cuatro países de nuestra región latinoamericana y qué maravilla que todos podamos conocer esas prácticas, buenas prácticas ambientales que nos van a socializar desde estos contextos culturales latinoamericanos. Para cada uno vamos a tener 15 minutos del tiempo de su exposición, yo me voy a permitir avisarles cuando falten tres minutos para que ustedes puedan agilizar su presentación y al final vamos a tener un espacio para preguntas del público. Muchas gracias por su participación de antemano, bienvenidos a este panel. Invitamos a Ana María Meira a que haga su exposición. Buenos días, muy animados, un poquito de frío. Yo también no hablo español, pero para, creo que es mejor para aproximarnos, entonces voy a hablar en portuñol. Pelo que pueden percibir, hay más autores de trabajo que películas, daqui a poco voy a mostrarlos. Tenemos muchos autores porque es un trabajo colectivo de la Universidad de São Paulo, Brasil, donde trabajo. Aquí como autores también tengo un amigo, Paulo Díaz, no sé dónde está. Aquí, Paulo Díaz, que también es autor de este trabajo. Entonces, trata de ser de un trabajo de formación, formación socioambiental de empleados de la Universidad de São Paulo, Brasil. Porque pensamos en estos años de trabajo con la educación ambiental que para ambientalizar de facto nuestra Universidad y para contribuir con la formación de personas más comprometidas, más involucradas con las cuestiones ambientales, es necesario hacer la formación desde los empleados de la Universidad. Entonces, hay una política que está siendo construida para que eso pueda ser hecho. Conhecen, ustedes conocen San Pablo, quien ya fue a San Pablo, a provincia de San Pablo, Brasil? ¿Quién ya estuvo? Por favor, levanten las manos. Algunas personas. Entonces, la Universidad de São Paulo, San Pablo fica en el sudeste de Brasil, y esta es la mayor universidad de Brasil, somos cerca de 115 mil personas. Entonces, es mayor que la mayoría de los municipios de Brasil, y está espalhada en muchas ciudades del estado de provincia de San Pablo, y más de 20 ciudades. La Universidad de San Pablo tiene muchos programas de 20 años, pero priorizaba hasta entonces residuos, gestión de agua y energía. Y ahora creó una superintendencia de gestión ambiental, que está a crear sus políticas para todas las líneas, como agua, energía, movilidad, sustentabilidad en la administración, entre otras otras. Y entendemos que la educación ambiental es transversal a todos estos temas. Nuestras referencias para este proceso de formación ambiental están ligadas a la política nacional de educación ambiental, que ya tenemos algún tiempo, y el Programa Nacional de Educación Ambiental, que nos da las directrices, las líneas de actuación para este proyecto. Y el Programa de Capacitación de Educadores Ambientales Populares, que también es del Ministerio del Medio Ambiente. Y trabajamos con un proceso de formación en capilaridad. ¿Qué es esto? Formando grupos de empleados para que éste se potencialice, se emancipe, se torne, tengo la potencia para ir en la formación de otros empleados, empoderándolos para que se haga eso. Entonces, eso es un gran reto para la universidad. Formar personas, la formación de personas que pueden formar otros grupos, se apropiar de las cuestiones ambientales en cada localidad de trabajo. Y para eso estamos creando los espacios educadores, para que cada persona en cada lugar pueda implementar ações locales. y hay, esta experiencia también se nortea, se basea en otros programas existentes en Brasil. Entonces, tenemos en la universidad cerca de 17 mil empleados. Somos, como había dicho, 115 mil personas en toda la Universidad de São Paulo. De estos, 17 mil son empleados. Los objetivos de este proceso, él es continuo, pero en esta primera etapa, dura tres años y medio, a partir de 2013. Los objetivos, los objetivos son, contribuir para la educación ambiental de la comunidad universitaria, en la búsqueda de la construcción de una universidad sustentable, de forma permanente, articulada y emancipadora. Y contribuir para internalizar la sustentabilidad en la gestión universitaria. Y para que se tenga también cambios de la cultura organizacional, los valores ambientales y sociales acordados, que deben estar presentes también en documentos oficiales de la universidad. Y proporcionar principalmente que empleados de la Universidad de São Paulo puedan ampliar su visión, percepción, análisis y posibilidades de desempeño ambiental, de actuación ambiental en sus espacios de trabajo y experiencias. Es un formato un poco complexo, pero es eso mismo. Entonces, hay un grupo denominado, se llama PAPI-1, personas que aprenden participando o pesquisación participante, como quiera, que parte del principio que las personas pueden ser autoras de transformación y que para eso tienen que ser empoderadas y se apropiar de su propia historia. Y este grupo, llamado PAPI-1, creó el proceso político-pedagógico que está siendo implementado. Es un grupo que hace la gestión de todo el proceso. Y este grupo PAPI-1 es de todos los campos, de todas las ciudades donde tiene la universidad. Es más o menos 20, 25 personas, son profesionarios de la universidad, maestrías que trabajan con educación y sustentabilidad. Y estos forman otros grupos, en este momento estamos formando los PAPI-2, que se suman. Los PAPI-2 son de todos los campos, son 180 personas que están a recibir cerca de 130 horas de formación para que puedan desarrollar proyectos, y estos PAPI-2 ya están desarrollando, van desarrollando proyectos con los PAPI-3. PAPI-3 se suman más o menos 4 mil personas, y estas 4 mil personas, PAPI-3, van a formar PAPI-4, para llegar a las 17 mil personas. Entonces, por eso que hablamos de capilaridad. Entonces, para hablar un poquito de cómo se hace, PAPI-1, una carga horaria de 200 horas de trabajo, estos profesionales hacen otras cosas también, otros trabajos en la universidad, entonces se dedican un poquito, un ratito de tiempo para estos proyectos. Estos PAPI-1 forman los PAPI-2. Los PAPI-2 trabajan con cuestiones concretas de sus locales de trabajo, y a partir de eso forman los PAPI-3, que desarrollan una acción que llamamos intervención educativa con el PAPI-4. De modo que el PAPI-4 atinge toda la totalidad de la universidad. En este momento estamos con el proceso de PAPI-2 para el PAPI-3. Hay una expectativa de cerrar este proceso, esta primera etapa, en 2015. ¿Y qué educación ambiental dejamos? En una perspectiva emancipatoria, refletimos y trabajamos para que se tenga una comprensión compleja de los problemas ambientales, una actitud crítica ante los retos de las crisis de la civilización, consideración de la democracia y el diálogo, de la participación como clave de la construcción de la sustentabilidad, y una busca por la transformación de la realidad, y para que eso también pueda contribuir para la construcción de políticas públicas. Porque la Universidad de São Paulo acaba contribuyendo muy fuertemente para la educación brasileña. ¿Y cómo se forman los PAPI-3? ¿Cuáles son las dimensiones que se atuan en la universidad para formarlos? Una dimensión conceitual, situacional y operativa. Y damos cursos presenciales, talheres, eventos, por medio de comunicación y también aprendizajes a distancia. Nos llamamos de menús para aprendizaje. ¿Qué es esto? Es un... No Brasil sería un cardápio, pero es un menú donde los empleados pueden escoger, pueden ver el tema que más les interesa, que más les gusta. Estos temas son comunes a todos. Educación ambiental, crisis civilizatórea, gestión ambiental y comunicación. Pero dentro de estos temas pueden aprofundar en donde tienen más intereses. También tenemos que trabajar con comunicación para fortalecer canales de comunicación y educomunicación en la universidad. Sistemas de conocimiento más profundo de comunicación social y subsidiar para que los propios empleados puedan hacer toda esta parte de comunicación con otros empleados para construir una comunicación más eficiente con todos los proyectos, con todo lo que van a crear dentro de esta perspectiva socioambiental. Dos proyectos desenvolvidos por los PAPES, los PAPES II, lo que más les encanta, en verdad no es bien lo que les encanta, pero lo que más se coloca como problema también, porque es una cuestión de afinidad, encantamiento, pero también de demanda, de necesidad de la universidad. Dos temas que más se colocan son residuos, energía, agua, que para nosotros también en este momento en Sao Paulo, en la provincia de Sao Paulo, es un fuerte problema, es una escasez muy grande de agua, no les tenemos luvas a muchos meses, a cerca de 10 meses, más o menos. Entonces, estos son los temas trabajados en los proyectos. Para nosotros, la educación ambiental, educación ambiental, es un tema transversal a todos los temas. Nuestras perspectivas para la continuidad de este proceso, desenvolvimiento de prácticas ambientales, cerca de 500 ações, proyectos ambientales siendo desenvolvidos en todos los campos de la universidad. Desenvolvimiento de publicación, producciones de materiales educativos, para que todo esto, en verdad, possa contribuir para que la comunidad se eduque, que traga para sí la corresponsabilidad por la transformación local, y que, de hecho, pueda construir una universidad sustentable. Este es uno de los talleres desarrollados con el grupo de PAP2, 180 personas, con participación de especialistas brasileños, Marcos Sorrentino, entre otros, que trabajan con educación ambiental, mudanzas climáticas, que contribuyen para la formación de estos grupos. Bueno, para que se pueda cerrar la ponencia, dejo un poquito de Paulo Freire, que también para nosotros, brasileños, es una eterna inspiración para nuestros trabajos. Muchas gracias. Estoy a disposición para hablarnos después. Gracias. Gracias, Ana María. Muy interesante la propuesta, sobre todo, formación para los empleados, que generalmente esto no se tiene en cuenta, pero me parece que utilizan una metodología encascada, donde unos van ayudando a que otros también se capaciten en el tema ambiental. Pues muchas gracias por esta experiencia, Ana María, desde Brasil. Ahora, invitamos a Eduardo Budinas, de investigador principal del Centro Latinoamericano Ecología Social de Montevideo. Buenos días a todos, buenos días a todas. Quería compartir con ustedes algunas observaciones sobre las buenas prácticas, comenzando por analizarlas en el contexto de las diferentes opciones que hay en desarrollo sostenible. El espíritu de estos minutos que quiero compartir con ustedes es que discernir que lo que se define como buenas prácticas ambientales, ese calificativo de lo bueno, depende de en qué ubicación ustedes se encuentran en las distintas concepciones corrientes de la sustentabilidad. Ustedes saben, la mayoría de las estrategias de desarrollo sin duda ignoran los temas de sustentabilidad. Dentro de las corrientes que lo incorporan, por lo menos podemos distinguir en la actualidad cuatro tendencias. Una de ellas es la economía verde, que sale a mi modo de ver del campo de la sustentabilidad, y luego distinguimos tres corrientes, una sustentabilidad débil, una sustentabilidad fuerte, y una sustentabilidad súper fuerte, y se las voy a comentar a cada una de ellas muy brevemente. Dentro de cada una de esas variedades, lo que quiere decir una buena práctica ambiental es distinto, e incluso pueden ser incompatibles entre ellas. Y también me parece importante precisar que la sustentabilidad súper fuerte se da a la mano corresponde a una superposición con la actual discusión sobre cómo vivir en los países andinos. Para esto debemos comenzar por tener presente que la idea de desarrollo es polisémica, hay muchas definiciones de desarrollo, y también hay muchas definiciones de qué se entiende por sustentabilidad. Es importante recuperar algunos elementos clave de la historia de la concepción. Las ideas contemporáneas de sustentabilidad se formalizaron en la década de 1970, el primer documento internacional que presentaba la idea formalmente fue en el año 1980, y seguidamente buena parte del debate hizo eclosión entre el año 86 y 87 al tiempo de la publicación del informe Brutland. Lo que muchas veces pasa es que ha percibido que en el informe Brutland hay dos visiones simultáneas de sustentabilidad. Ahí ustedes tienen un resumen del párrafo que presenta al inicio del libro la definición de sustentabilidad. Ustedes ven que ahí se hace referencia a que se deben satisfacer a las necesidades humanas, a que hay límites, esos límites son diferenciados en límites ambientales y por el otro lado hay límites tecnológicos, sociales, finaliza con un reencuentro con el crecimiento económico y cómo este crecimiento económico más allá de esos límites puede salir para superar la pobreza y resolver los problemas de calidad de vida. Entonces aquí aparecen las cosas interesantes y que explican las tres corrientes actuales de la sustentabilidad. Los primeros párrafos de la definición de sustentabilidad hacen énfasis en el cambio tecnológico, la eficiencia en el uso de recursos, la energía, la intensidad o análisis del ciclo de materia. Eso lleva a un cierto tipo de buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, parte de las estrategias que hay de responsabilidad social empresarial son acopables, son funcionales a este tipo de abordaje. En cambio, por otro lado, hay condiciones que imponen la reordenación de la ciencia de la tecnología, la dimensión política, una ecología política de cómo abordar la sustentabilidad. Y estas, en cambio, enfatizan que hay umbrales ambientales, capacidades de carga de los ecosistemas que no se pueden superar. Eso lleva a otras versiones de la sustentabilidad y lleva a otro tipo de definir las buenas prácticas. Por eso fue exitoso el informe de Luna, porque en el informe de Luna cada uno lee la parte que quiere. Uno lee en el principio, otro lee en el final. Y por eso es exitoso porque todos encuentran por lo menos un párrafo que los deja contentos. y pasa de ser percibida la contradicción interna que hay en esta definición. Entonces, ¿cómo se emergen a partir de fines de los 80 hasta tres corrientes la sustentabilidad? Bueno, por un lado ustedes tienen una sustentabilidad débil. Es una sustentabilidad sobre todo tecnocrática que acepta que los problemas ambientales se pueden resolver en el mercado, funcionar la idea de capital natural, funcionar la instalación de diferentes tipos de mercados verdes. Eso origina un cierto tipo de buenas prácticas. Es breve este aparato. Luego tiene una sustentabilidad fuerte que da un paso más, incluye a esas dimensiones económicas, no las niega, no las rechaza, pero establece dimensiones ecológicas un poco más restricciones. y un poco más condicionantes. Por lo tanto, la gestión ambiental se vuelve un poquito más plural y se vuelve un poquito más política. Se deben incorporar variabilidades del entorno, del ambiente, especialmente aquellas que indican niveles, por ejemplo, de afectación de especies silvestres, niveles de biodiversidad, de emergencia en especies, etc. Y la tercera, la super fuerte, no niega que haya personas que hagan una valoración económica, tampoco niega la importancia de lo ecológico, pero va a un paso todavía más y plantea un cambio radical en la valoración del desarrollo, en la valoración de la naturaleza. Por lo tanto, es una postura que enfatiza que el ambiente de la naturaleza es abordada desde múltiples valoraciones, acepta y reconoce los derechos de la naturaleza, valores propios en la naturaleza. Una naturaleza como sujeto de derechos acepta los niveles de riesgo y incertidumbre en la gestión. Entonces, ustedes pueden ver de lo que es diferentes prácticas ambientales, son muy distintas, de acuerdo a qué ubicación de la sustentabilidad ustedes estén sentados, ubicados, cuáles son sus prácticas. Para el que está la sustentabilidad débil, puede ser funcional, por ejemplo, estrategias para mercantilizar la naturaleza y establecer un valor económico a diferentes especies de fauna y flora. Para el que está la sustentabilidad súper fuerte, dice, la valoración económica es sólo una de las formas de valorar la naturaleza, pero hay muchas otras y también se deberían preservar especies, incluso aquellas que no tienen un valor económico, que no son útiles y que incluso son feas y desagradables desde un punto de vista estético. Por lo tanto, qué es la buena práctica depende de esas situaciones previas de dónde ustedes se ubican en la corriente de sustentabilidad. Y cada uno de ustedes se ubica en alguna corriente más allá de que la haga explícita o no lo haga explícito desde el punto de vista conceptual. Se expresan en sus prácticas. No, no, apunto. Me están comiendo mi corazón. Entonces, por ejemplo, la sustentabilidad débil sueña con el balance, que siempre hay balances permanentes y posibles en América Latina entre áreas ocupadas, intervenidas por humanos y remanentes de áreas naturales. La sustentabilidad es súper fuerte, y la fuerte le van a decir, el nivel de deterioro ecológico en el continente, especialmente en la última década del siglo XXI, ha sido fenomenal. Y ese sueño del balance siempre posible porque teníamos enormes espacios de áreas silvestres, es un mito del pasado. La sustentabilidad débil les va a decir que siempre los daños ambientales pueden ser reparados. Para la audiencia peruana, esto es un discurso muy fuerte, por ejemplo, en el sector extractivista. En el sector extractivista, en el fondo, se dice, su impacto ambiental va a ser mitigado o reparado por alguna tecnología nueva de punta. pero la sustentabilidad es súper fuerte le va a decir que eso no es posible en buena parte de los ecosistemas y que así donde se intenta los riesgos de impacto son igualmente muy altos y usualmente los accidentes tecnológicos de impacto ambiental son muy frecuentes, como derrames o contaminaciones diversas. Hay un sueño de la mercantilización, vamos a ponerle precio a los recursos naturales y si tienen precios se hacen visibles en el mercado y por eso frenaría el deterioro ambiental toda la evidencia al día de hoy demuestra que eso no funciona sino que ocurre la inversa. Cuanto más valioso es un recurso más presión es el polestrano. Y hay un sueño de los últimos años en que se puede controlar toda la biófera. Este es un aviso de publicidad que me parece extraordinario. Tenemos a todo el planeta en la palma de la mano y lo podemos manipular y gestionar tecnológicamente. Estas diferentes corrientes de la sustentabilidad están acopladas a ideas del desarrollo. Ustedes tienen una sustentabilidad débil que hace reformismos débiles, tienen una sustentabilidad fuerte que plantean las estrategias de desarrollo cambios más sustanciales, por ejemplo, pluralizar las matrices productivas de los países, tienen una sustentabilidad súper fuerte que se da la mano con estrategias de salida del extractivismo. La sustentabilidad súper fuerte es la que discute cómo salir de la dependencia de venta de materias primas en nuestros países para no seguir presionando sobre la naturaleza. Y ahí tienen buenas prácticas de cada una de ellas. En la débil, responsabilidad social empresarial es, por ejemplo, predilecto. En la fuerte, hay buenas versiones de la economía ecológica y los economistas heterodoxos. Por ejemplo, una visión de la fuerte se ve en las corrientes contemporáneas del ecosocialismo que establece que se puede establecer un valor de uso sobre la naturaleza. La súper fuerte es la discusión andina sobre qué hacer con la naturaleza con todos sus claros puros y sus contradicciones, donde aceptan que pueda haber valoraciones de uso, valoraciones económicas, pero también, por ejemplo, sostienen y afirman que la naturaleza es un sujeto de valor y merece una protección específica con sus derechos específicos de la naturaleza. Algunas visiones de algunos pueblos indígenas, algunas visiones críticas dentro de las corrientes occidentales como la ecología profunda. Por lo tanto, las buenas prácticas las buenas prácticas, a veces hay buenas prácticas, por ejemplo, bajo la sustentabilidad débil, que lo que hacen, tal cual se expresan esa lámina, es reafirmar potencial y legitimar una estrategia de desarrollo que sabemos que en el mediano o incluso en el corto plazo va a tener efectos ambientales negativos. Entonces, también me parece muy importante entender el papel de legitimación en la gestión ambiental que tienen algunas prácticas que son definidas como buenas, sabiendo que eso depende en qué corriente de la sustentabilidad yo me ubico. Ustedes tienen ahí, esto está en la ponencia, ustedes la pueden bajar, está una sistematización en diferentes dimensiones, política, económica, tecnológica, etc., de qué pasa con cada una de estas corrientes de la sustentabilidad y desde cada una de ellas ustedes van a ver y se generan diferentes versiones de nuevas prácticas. Muchas gracias. Pues muchas gracias Eduardo por las reflexiones y los aportes conceptuales tan interesantes que nos ha hecho sobre el tema de la sustentabilidad, su relación con el desarrollo, o sea que no es casual cuando se utiliza o se piensa en una economía verde o en una sustentabilidad fuerte o débil como él lo ha mostrado claramente. Esto tiene relación con el tipo de desarrollo que estamos pensando y con el concepto de sustentabilidad que tenemos. de manera que me parece que la reflexión nos llama la atención sobre la importancia de tener claridad conceptual cuando hablamos de lo ambiental, que es fundamental y me parece que es un aporte muy interesante para el Congreso. Muchas gracias Eduardo. Ahora invitamos a Luis Alberto Sarmiento del Ministerio de Ambiente del Perú. Hola a todos y todas. Voy a compartir con ustedes una estrategia que utiliza el Ministerio del Ambiente para reconocer estas buenas prácticas ambientales y esto se da o se dio a través del Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental 2009-2013. Hemos escuchado en el panel muy temprano manifestando de que la ruta de la educación ambiental o el camino de la educación ambiental va a transformar a un ciudadano común a un ciudadano ambiental. Ese ciudadano ambiental que utiliza los recursos en forma racional y sostenible a ese ciudadano ambiental el Ministerio del Ambiente lo reconoce. Entonces vamos a hablar acerca de ese tema. Vamos a ver si funciona. Excelente, si funciona. Ya, muy bien. Dentro de la Ley General del Ambiente, la Ley 28.6.11 que se dio en octubre de 2005, en su artículo 139.2 se definía ya el tema de buenas prácticas ambientales que a la letra dice ¿no? Se considera buenas prácticas ambientales a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier actividad económica o de servicio cumpla con todas las normas ambientales u obligaciones a las que se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental. Es decir, toda acción que el individuo u organización o institución realice alguna acción pero siempre tomando en cuenta el marco normativo. Antes de dar inicio a esta presentación del Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental vamos a remontarnos un poco a los antecedentes en por qué se dio este premio. El año 2008 en ese entonces el Consejo Nacional del Ambiente crea el Grupo Técnico Nacional de Ciudadanía Ambiental y este Grupo Técnico Nacional de Ciudadanía Ambiental tenía entre muchos de los objetivos el promover mecanismos de participación ciudadana y es entonces que a través de este grupo de Técnico Nacional de Ciudadanía Ambiental se decide el año 2009 promover y convocar el concurso del Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental. Para ello en todo este proceso de estos cinco años nos acompañó la Pontificia Universidad Católica del Perú quien nos apoyaba también en el tema de la evaluación de todas estas experiencias que se llegaron a presentar. Entonces el año 2009 nace el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental para reconocer las buenas prácticas ambientales que se daban en diferentes partes del país. ¿Cuál era el objetivo de este concurso de este Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental? Primero era identificar tantas experiencias exitosas que se que se dan a nivel nacional y que a veces no las conocemos. Nosotros como Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental salimos a muchas regiones y nos damos cuenta que muchas experiencias importantes solo lo conoce o la misma institución que realiza la experiencia o instituciones cercanas mas no se da a conocer a nivel nacional. Entonces el objetivo era primero identificar esas propuestas a nivel nacional luego reconocerlas difundirlas y finalmente inducir su réplica porque esa es la idea experiencias exitosas démoslo a conocer para que cualquier institución o persona natural que se sienta identificada o que tenga los mismos problemas en su zona pueda hacer la réplica. en este proceso del premio nacional de ciudadanía ambiental se presentaban siete categorías y en estas siete categorías podían participar desde personas naturales hasta personas jurídicas podían participar familias podían participar jóvenes podían participar empresas entre otros estas son las siete categorías que se llevó a cabo del premio nacional de ciudadanía ambiental teníamos tradiciones ambientales populares econegocios y biocomercio campañas en medios de comunicación expresiones artísticas voluntariado ambiental participación comunitaria ambiental y educación ambiental durante estos cinco años del proceso del premio nacional de ciudadanía ambiental hemos registrado 592 experiencias de estas 592 experiencias registradas a nivel nacional se han reconocido como ganadores a 43 de estas experiencias sabemos para nosotros como ministerios que estas experiencias van a constituir referentes de modo de vida sostenible este es un cuadro que se ha sistematizado de todo el proceso el premio del 2009 al 2013 y como vemos ahí existen categorías del premio que tenían mayor cantidad de postulaciones por ejemplo en educación ambiental durante estos cinco años se ha llegado a determinar 165 postulaciones 165 experiencias exitosas que están para su réplica luego tenemos el tema de participación comunitaria ambiental también en segundo lugar y finalmente expresiones artísticas entre ese lugar y así sucesivamente los otros esto es con respecto a nivel nacional y a la cantidad de postulaciones que se han ido presentando por regiones por ejemplo en toda la costa del Perú de Tumbe Satana hemos tenido en estos cinco años 349 postulaciones de las cuales 19 fueron reconocidas como experiencias ganadoras a nivel de la sierra de 139 experiencias presentadas 14 fueron reconocidas como experiencias ganadoras y en la selva 86 experiencias 9 fueron reconocidas como experiencias ganadoras en la parte superior hemos indicado 18 experiencias y esas 18 experiencias eran multiregional es decir eran experiencias que se realizaban en simultáneo por ejemplo Tumbe, Espiura y Lampayeque ¿no? que era multiregional y de esas 18 experiencias multiregionales se tuvo un ganador fue reconocido una experiencia también podemos indicar que por el tema de regiones nos habíamos percatado de que viendo el año 2009 y el 2013 que las experiencias de la región selva iban en incremento es decir el año 2009 tuvimos 11 experiencias de la selva y el año 2013 20 experiencias entonces de toda esta síntesis de estos cinco años estaba dando por demostrado que las experiencias de zonas de selva se venían incrementando luego también quisimos hacer una comparación de las experiencias de Lima porque llamamos un poco el tema de la descentralización Lima con respecto a otros departamentos y nos dábamos cuenta también que las experiencias en el interior del país se iban incrementando bien claro dicen que en 2009 Lima con 40% y en 2013 22% sin embargo las experiencias del interior del país del 60% al 78% y esto se daba porque habíamos buscado muchas estrategias para tratar de llegar a mayor cantidad de experiencias que se presentaran en el premio una de ellas era por ejemplo las coordinaciones con los sectores con los gobiernos regionales con los gobiernos locales que eran ellos quienes conocían experiencias exitosas en sus localidades y que tendrían que invitarnos para que formen parte de esta propuesta esto es en cuanto a postulantes por actores qué tipo de postulantes hemos tenido en el transcurso de estos 5 años y se determina que de 202 experiencias eran de actores sociales por ejemplo tenemos organizaciones comunitarias grupos de voluntariado ambiental organizaciones no gubernamentales entre otros luego tenemos el 124 experiencias con la participación de universidades instituciones educativas y otros cabe recalcar que el año 2013 si ustedes observan en instituciones educativas era cero porque decidimos con el premio nacional de ciudadanía ambiental que a partir del año 2013 no participara ni instituciones educativas ni gobiernos locales porque ustedes saben que las instituciones educativas tienen una evaluación especial es decir el ministerio de educación ministerio de salud ministerio del ambiente evalúan las instituciones educativas para determinar los logros ambientales destacados y ellos ya tienen un reconocimiento con el tema de la bandera verde entonces dijimos las instituciones educativas no participan en este premio porque ellos tienen un reconocimiento aparte de la misma forma los gobiernos locales ya no podían participar en 2013 porque se empezó a generar el proceso del reconocimiento GALS reconocimiento GALS significa reconocimiento a las municipalidades del Perú con gestión ambiental local sostenible para lo cual las municipalidades tienen que cumplir una serie de requisitos para que sean reconocidas por el ministerio del ambiente este reconocimiento les comento se va a dar el mes de diciembre en el marco de la COD-20 a todas aquellas municipalidades que llegan a lograr ser registradas como municipalidades con gestión ambiental local sostenible estas son las postulaciones por sexo eso también nos interesaba saber un poco quienes lideraban estas propuestas de buenas prácticas ambientales eran los varones o eran las mujeres y nos dimos cuenta que las mujeres se ha ido incrementando del 26% al 36% mujeres que están liderando el tema de las experiencias así mismo para la réplica ¿qué es lo que hemos hecho? hemos elaborado memorias donde se han establecido todas las experiencias exitosas porque lo que buscamos como ministerio es su réplica justo el día de hoy a ustedes asimismo también hemos utilizado el canal del Estado porque ustedes saben que el Ministerio del Ambiente tiene un programa los días domingos a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde que se llama el programa Ambiente B aprovechamos esos espacios para difundir estas buenas experiencias de ciudadanos y ciudadanas del país con la finalidad que esto se replique de la misma forma el día de hoy se les ha hecho entrega en el marco del 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental esta revista es la revista número 4 en la revista aquí podemos sintetizar muchas experiencias ambientales que de repente uno de ustedes que está aquí presente ha formado parte de esa experiencia esa es la labor del Ministerio del Ambiente de difundir buenas prácticas ambientales así mismo a todos ustedes se les ha hecho entrega de un DVD donde pueden encontrar las 105 experiencias exitosas presentadas en el año 2013 y de repente ustedes pueden sentirse muy cercanos a estas experiencias y los pueden hacer réplica en sus localidades bueno estas son las lecciones aprendidas se ha validado a nivel territorial y multiactores porque lo que se busca como también dijeron en el panel en la mañana que no podemos trabajar aisladamente de las instituciones y localidades de una zona es decir para fortalecer el trabajo de educación ambiental comunitaria debemos articularnos con las organizaciones e instituciones bueno vamos avanzando esta experiencia del premio nacional de ciudadanía ambiental 2009-2013 ha permitido al ministerio del ambiente realizar un articular todos los premios que tiene el ministerio y ahora en julio de este año se creó el premio nacional ambiental y ese premio nacional ambiental ahí ustedes ven todas esas categorías y solamente les voy a mencionar rápidamente el de ciudadanía ambiental tiene tres subcategorías participación comunitaria ambiental voluntariado ambiental y expresiones artísticas y para los docentes que están presentes acá y quienes están en estas salas virtuales que nos están viendo a nivel nacional en educación ambiental tenemos tres subcategorías en esta oportunidad se va a reconocer al profesor no a la institución educativa al profesor de nivel inicial nivel secundario y nivel primario bueno muchísimas gracias por su atención agradecemos mucho a Luis Sarmiento Sarmiento por su exposición y que nos ha dado a conocer este premio nacional de ciudadanía ambiental que según nos comenta tiene experiencias por todo el país en algunos sitios con más afluencia de experiencias como es el caso de la selva pero que cubre todo el territorio en Perú pues muchas gracias por compartirnos esa experiencia también vale la pena tener en cuenta que las experiencias exitosas además en las lecciones aprendidas es bueno tener en cuenta las cosas positivas pero también las dificultades porque las dificultades nos enseñan a cuando tenemos una nueva experiencia cómo superarla ¿no? y en término de buenas prácticas como nos decía nuestro anterior expositor sería bueno tener en cuenta como dice Eduardo que es eso de buenas prácticas porque también buenas prácticas puede ser todo como puede sí depende desde donde nos ubicamos desde qué perspectiva las miramos bueno ahora damos paso a Osvaldo de la Iglesia que viene de Argentina y que trabaja en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo buenos días realmente hablar después de Eduardo es como tocar después de la Rolling Stone ¿no? bueno vamos a primero agradecer a la organización por la invitación realmente nos han hecho sentir muy cómodos muy a gustos aquí en Perú nosotros venimos de Argentina venimos en la presentación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable particularmente del área de Educación Ambiental de la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental vamos a ver si esto funciona para mí también la idea de la presentación es agregar a la difusión de las buenas prácticas la reflexión sobre las publicidades son discursos publicitarios y nos parece que es una parte importante a la hora de trazar de pensar nuevas prácticas y muchas veces una dimensión que queda afuera y por otro lado voy a presentar rápidamente algunas de las acciones que hacemos desde la Secretaría de Ambiente muy muy rápidamente bueno dentro de las múltiples acciones que nosotros hacemos desde la Secretaría de Ambiente de la Nación vamos a destacar una que puede por ahí es significativa porque puede estar al alcance de todos a partir de hoy es un sitio web donde se promueven propuestas de educación ambiental tenemos muchos y mucho material didáctico acerca de la educación ambiental tenemos una memoria productiva donde figuran experiencias todas las tiendas médicas en relación a la educación ambiental en las diferentes áreas y esto realmente es bueno porque cada uno que quiere empezar a hacer educación ambiental bueno no tiene más que por ahí empezar a ver qué se hizo qué recorrido hubo en la materia y no tiene que empezar desde cero estamos agregando aparte de este sitio web un Moodle un campo virtual donde vamos a dar cursos de distintas temáticas ambientales y particularmente una de educación ambiental la idea con este curso de educación ambiental que es para docentes y para todo aquel que quiera trabajar en educación ambiental es que el producto de un mismo sea realizar material didáctico para la localidad o para la escuela de pertenencia la idea es que los docentes se conviertan en transformadores de sus prácticas y que realicen ellos mismos el material didáctico porque acá hay una discusión sobre quién maneja los contenidos en las escuelas en la educación ambiental me parece que a veces si no nos hacemos cargo de generar ese material didáctico estamos dejando el campo libre para que las editoriales hagan lo que quieran entonces esto me parece que es muy importante la bueno bueno en relación a la presentación puntual de hoy vamos a hacer unas consideraciones por ahí un poco más más teóricas que tienen que ver con las reflexiones que hacemos en el equipo de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente somos un equipo formado por psicólogos abogados antropólogos docentes biólogos abogados es decir hay un ámbito propicio para este diálogo de saberes y todo lo que viene ahora es y tiene que ver con las distintas discusiones que nos damos a diario en el seno de la unidad y y esto por ahí contrasta un poco para los que somos docentes cuando vamos a la escuela porque hemos sido formados desde la disciplina con poca gimnasia para establecer un diálogo con docentes de otras disciplinas es decir que nuestra identidad se forma a partir de la hora cátedra entonces empezar a dar una vuelta de tuerca a eso es algo importante a la hora de intervenir en la escuela ya que esta gimnasia no se da naturalmente es decir hay que enseñarla y hay que propiciarla en cuanto al límite de la educación ambiental hoy lo hablaban acá a la mañana no lo voy a repetir pero bueno está bien volver a diferenciar el tema de lo que es educación de lo que es gestión muchas veces nosotros reflexionamos sobre distintas prácticas algunas que hacemos nosotros otras que las hacemos con otros organismos de gobierno muchas veces nos preocupan más los éxitos que los fracasos a veces se da que a partir de un recorrido por distancia de la educación ambiental un señor termina apagando los stand-by de sus televisores separando los residuos cerrando la canilla pero insertos en un modelo de consumo que cada vez es más alto todas estas prácticas pierden significación y la ecuación queda balanceada pero a veces quedamos tranquilos porque alguna de esas cosas se cumple y dentro de esto queremos hacer una diferencia a la hora de esa educación ambiental entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje que son totalmente distintos que van separados el aprendizaje es algo que ocurre en la cabeza de otros no podemos dominar el aprendizaje del otro es algo que necesita tiempo aproximaciones sucesivas esto se da lo que somos docentes lo podemos mostrar claramente por ejemplo para enseñar los sentidos de la división a los chicos se hacen falta 6, 7 u 8 años bueno con la educación ambiental también son cuestiones que necesitamos sostenerlas en el tiempo y muchas veces vemos que algunos contenidos terminan simplificándose tanto que se empiezan a arquivituar desde su concepción original y acá está bueno y nos es útil utilizar el término del concepto de transposición didáctica es decir a veces en este proceso de descontextualización y vuelta a contextualizar se van perdiendo se van simplificando tantas cosas que ese aprendizaje termina siendo poco poco reglante entonces el chico ante cualquier cambio en el tiempo meteorológico lo asocia al cambio climático trabajamos residuos y nos quedamos con hacer un lapicero con una botella de pez que bueno está bien hacerlo pero si nos quedamos en eso solo digamos se pierde la riqueza y la complejidad yo creo que la discusión acá es cómo trasladamos esta idea de ambiente heterogénea complejo interdisciplinario a las prácticas y en esa en esa catarata yo creo que tenemos que estar muy atentos tenemos que hacer una vigilancia muy muy seria para que los contenidos realmente sean significativos para los chicos y puedan ser transferidos a distintas circunstancias bueno volviendo al tema lo que decimos es que si nosotros aceptamos que la crisis de civilización un de sus raíces en los modelos de producción de distribución y de consumo esto lo tenemos que empezar a trabajar a ver cómo qué pasa si cada vez consumimos más estamos en ese tren del consumo que no para y que cada vez aumenta y que cada vez la diferencia entre los que consumen y los que no consumen es cada vez más alta por ahí desarmar los mecanismos que nos llevan a esto es un contenido escolar o un contenido de cualquiera que se dedique a hacer educación ambiental es decir si los ideales de progreso quedan relegados a la propiedad material de las cosas si la felicidad solo depende de adquirir bienes y servicios que nos dan seguridad que nos dan satisfacción y bienestar bueno ahí algo tenemos que trabajar es decir ¿qué pasa si no analizamos qué reciben todos los chicos a través de la publicidad? si nosotros no hacemos esto estamos dejando el terreno libre a las cuestiones a las leyes del mercado como única guía para el consumo lo único que reciben los chicos es esto y me parece que la escuela debe discutir y construir otros sentidos y poner a los chicos a analizar y a desarmar este discurso publicitario la escuela por un lado dice y realmente es así que trabaja en valores ahora bien la discriminación étnica de género la imposición de un modelo estético único el individualismo la discriminación de la diferencia social de las jerarquías sociales son posturas que en general son rechazadas tanto por la escuela como por la ciudadanía en general ahora bien las publicidades estas posturas aparecen permanentemente y no se las cuestionan tanto la verdad es decir si uno piensa en todas las luchas durante signos para digamos de alguna manera establecer los derechos de la mujer muchas que han llevado vidas de personas pero parece que para la publicidad lo más importante para la mujer es conseguir el detergente que deje la ropa más lámica entonces estas cuestiones que si las dejamos pasar si la escuela la deja pasar se está dejando una oportunidad afuera y esto es algo que se da absolutamente durante todos los días sobre todo en algunas cuestiones que tienen que ver con que esa relación que existía en la modernidad donde la familia preparaba para la escuela la escuela preparaba para el trabajo o como decía Foucault para la cárcel o para el hospital eso digamos fue cambiando y ahora lo que impera tiene que ver con como dice un libro nacido para consumir es decir nacido para comprar estas cuestiones son para trabajar porque la verdad es que estamos dejando un espacio al mercado que es de la ciudadanía y tenemos que empezar a discutir con esto la propuesta en sí que más que propuesta es una sugerencia tiene que ver con empezar a analizar las publicidades no desde la perspectiva de la teoría esta de la aguja hipodérmica que veía en los medios de comunicación como representante de todo lo malo que inyectaron bajo la piel todos los mensajes y las personas los los absorbíamos pasivamente sin ninguna resistencia a lograr un análisis que comprometa digamos las cuestiones ideológicas que ponga en relieve las multideterminaciones que tiene el discurso publicitario sobre nosotros sobre todo reconociendo que estamos dentro de esa sociedad de consumo es decir que por un lado nos peleamos con la sociedad de consumo por otro nos nos oponemos a la sociedad de consumo pero también tenemos que reconocer que muchas veces lo disfrutamos o sea tenemos que pensarnos adentro de esta cuestión para poder digamos desarmarla para poder criticarla ¿sí? vamos apurándonos entonces desarmar el discurso publicitario implica de alguna manera ver cómo pela ese reconocimiento social esa valoración esa autoestima esa generación de la autoestima y esto realmente es así somos reconocidos en relación a lo que consumimos nuestros chicos son reconocidos en relación a lo que consumimos nos parece que somos mejores si consumimos de tal manera y esto lo vemos en chicos que incluso hemos trabajado durante un tiempo la perspectiva ambiental es decir nosotros tenemos que ver cómo estas cuestiones comienzan a operar en ellos es difícil pero es un trabajo muy difícil cambiar esto yo creo que es el núcleo de alguna manera de la sociedad de consumo analizar el tema de la publicidad entonces sobre todo porque es más nos quieren en relación a lo que consumimos es decir nos enamoramos de las personas en relación a lo que consumimos y se enamoran de nosotros de esa forma también entonces poder desarmar esto me parece que es algo que muchas veces queda afuera de la educación y no se le da por ahí la importancia que podría tener lo que trabajamos con los chicos y terminamos es esto o sea qué cuestiones aparecen en la publicidad esta es una lista pero bueno la podríamos ampliar es decir empezar a ver publicidad con los chicos sobre todo de otras épocas hay un material muy bueno como material pedagógico está bueno analizar las publicidades que servían en los años 70 en relación al cigarrillo ahí en los siglos del títere eran más visibles que ahora es todo mucho más sutil las publicidades están muy bien hechas las publicidades juegan con el humor con el sentimiento con el deseo y todos digamos de alguna forma caemos en el instituto al partir de esto me parece que es una pata que la educación ambiental tiene que tener porque me parece que si da el corazón de nuestros hábitos y de nuestra forma de estar en el mundo que si sigue así bueno que va a ser insustentable entonces esta propuesta digamos es simplemente una idea y esto digamos yo los invito a trabajar a pensar en esto comparando por algo a cualquier actividad o a cualquier práctica de educación ambiental muchas gracias muchas gracias Osvaldo por esas reflexiones en torno a la publicidad que es uno de los elementos en este momento muy importante para nosotros educadores ambientales puesto que la casi que la televisión ha destrazado en buena parte a la escuela entonces los niños permanecen muchísimo tiempo frente al televisor recibiendo muchos mensajes publicitarios que hacemos con esa publicidad como la podemos utilizar de pronto hasta en la misma escuela haciendo una reflexión crítica frente a ella bueno muchas gracias a los cuatro expositores Ana María Eduardo Luis Alberto y Osvaldo y ahora pasamos a preguntas vamos a tener la posibilidad de unas preguntas por parte del auditorio que nos ayuden con los micrófonos por favor las voluntarias bueno este soy Héctor Seminario de la ciudad de Zuliana del departamento de Pibra yo tengo una pequeña pregunta para Eduardo y Osvaldo Eduardo tú mencionaste algo referente a los temas de comunicación que hay eventos que se realizan pero que no no hay la manera adecuada de que estos eventos se puedan comunicar a una tengan un alcance mayor entonces la pregunta sería ¿cuál serían las estrategias comunicacionales que planteas a fin de que realmente haya más información pero haya mejores estrategias de comunicación? y para el señor Osvaldo ¿qué controla los contenidos? los contenidos no solamente nos guardean en la televisión sino en las calles con los paneles publicitarios o sea si yo cojo la lente de una persona me hago dueño de esa persona entonces prácticamente esto es muy delicado cuidar la mente de las personas porque el siguiente paso sería que la persona desarrolle su criterio pero es un proceso que va a tardar pero ¿cuáles son las medidas inmediatas que se vienen tomando? bueno por lo pronto de la educación transformar esto en un contenido escolar es decir un contenido a ser enseñado si pensamos que el currículum no es solo lo que está escrito sino es lo que se termina enseñando o sea tematizar estas cuestiones que aparece en la mente muy poco yo estuve investigando hay un poco y pocas estrategias didácticas en relación a este tema yo creo que hay que incluirlo como una práctica pedagógica para dar esta oportunidad a los chicos porque muchos chicos la única oportunidad que tienen para discutir esto es en la escuela la escuela sigue siendo la situación preponderante para esta oportunidad es un derecho aparte para los chicos poder empezar a cuestionar estas cosas ¿me escuchan? ¿me escuchan? buenas ¿me escuchan? si o sea determinados eventos no eran conocidos por una mayor que sería una mayor cobertura es el mismo trabajando en la repetición comunicacionales, parte de otro, a fin de llegar, porque como hay más información en estos tiempos, hay mejores planes de comunicación. Sí, bien, el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, tiene dos grupos de trabajo, dos equipos de trabajo, uno que es el de Cultura Ambiental, quien se encarga de elaborar diferentes recursos educativos y el otro equipo es el equipo de Ciudadanía Ambiental. En cuanto al tema, nosotros como Ministerio del Ambiente venimos desarrollando diferentes estrategias de comunicación, uno de ellos, y el más reciente es el tema del Facebook, tenemos en la página web del Ministerio del Ambiente un Facebook que se llama Ecosona Jóvenes, donde tratamos de difundir diferentes temas. Asimismo, otra forma de comunicarnos es, como acabé de mencionar, el tema de la televisión, de la televisión nacional, que tenemos un espacio ahí para poder difundir diferentes experiencias, ¿no? Experiencias exitosas, pero acá la moderadora me manifestó no solamente experiencias exitosas, pero también creo que aprender y contextualizar las experiencias de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Y otro tema, también como estrategia, es que hemos elaborado diferentes videos, que le llamamos Cátedra Perú Ambiental, con diferentes especialistas del Ministerio, a fin de que todos estos temas coyunturales y temas temáticos, como hablar del tema de residuos de aire, sean difundidos a nivel nacional. Una buena pregunta para hacerle a los chicos, cuando nos ponemos a analizar publicidades, es, ¿qué nos quieren vender aparte de ese producto? O sea, ¿qué cosas nos están diciendo? Esa es una gimnasia que no se tiene, digamos, naturalmente, sino que hay que trabajar bastante sobre el tema. Eduardo, realmente ha sido muy placentero escuchar la institución, la sistematización sobre desarrollo sostenible, y Luis Alberto aclaró bastante bien desde el punto de la legislación peruana que son las buenas prácticas ambientales. Y aquí venía una incitación a una respuesta de parte de ambos en lo que concierne. Nosotros tenemos el Parque Nacional del Mano, y donde cerca se desarrolla la minería legal, que destruye cientos de miles de hectáreas cada día. Entonces, el tema es que, por otro lado, nosotros propiciamos las remediaciones ambientales, el tratar de recuperarlas. Pero, ¿cómo vamos a recuperar cuando una hectárea, cerca de la zona de amortiguamiento, la remediación de una hectárea en la misma zona, ocasionada por esta minería, ocasiona un daño, reparar, remediarla, de 50 mil dólares por hectárea? Un ex ministro hablaba mucho de que somos capaces de poder remediar y ajustándose a ese desarrollo sostenible débil, ¿no? Sobre eso quisiera una reflexión de ambos, si fuera capaz. Vamos a escuchar primero unas tres preguntas más, y después damos la palabra a los expositores para que las contesten. Por favor. Yo tengo una preocupación y me parece que puede surgir una confusión con relación a este tema de la sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte. Yo creo que, y puede ser una opinión personal simplemente, pero me gustaría conocer el criterio de Eduardo, o sea, yo creo que o hay sustentabilidad o no hay. O sea, es como me hacía referencia a algo que decía un conocido, que decía o uno está embarazado o no, pero no está medio embarazado o más o menos embarazado. O sea, es importante ver esto porque creo que puede ser esta gradación, digamos, en la sustentabilidad creo que es peligrosa. Y un comentario también, o una pregunta para ti, Eduardo, concretamente, con relación al tema del buen vivir como un desarrollo sostenible superfuerte. ¿Cómo respondemos o cómo miramos o cómo leemos el tema de estos países que tienen buen vivir, que lo han puesto en sus constituciones, Ecuador y Bolivia concretamente, cuando las prácticas extractivas que están desarrollando estos países son mucho más fuertes que en los modelos neoliberales? ¿Otra pregunta, por favor? Bien, quisiera hacer una pregunta. Soy Melchor Vicente, periodista en la región Huánuco. En mi región existen 33 medios de comunicación radial y en ninguna se promociona lo que es la educación ambiental. Más por el contrario, se promocionan programas con cursos que distorsionan el consumo y hábitos de la buena alimentación. Quisiera preguntar al representante del Ministerio del Ambiente si debe existir una campaña, si no es agresiva, para difundir y consumir nuestros productos que son sanos y saludables. Y una última pregunta. Bueno, mi pregunta un poco, perdón por no haber estado en la presentación, pero creo que es sintomático en muchos países, igual que en México. Esta mañana hablaban de transversalización, entonces sí debe de ser coherente lo que dice la publicidad también de gobierno en temas ambientales con lo que queremos que haga la población. O sea, sí debe de ser transversal el mensaje desde la parte gubernamental en cuanto a educación y lo que queremos que haga nuestra población. Y también censurar y medirnos, que esa también es una parte importante. Hay que generar, y no sé si aquí el representante del Ministerio, generar indicadores, porque la política pública se necesita medir. Medir qué se hace bien y qué se hace mal, porque si no, eso no tiene continuidad. Gracias. Bueno, vamos ahora sí a darles las palabras, la palabra a los expositores para que por favor nos respondan a las preguntas. Bien, con respecto al tema del Parque Nacional de Mano, donde existe el trabajo de remediación, o acercarnos a la zona de amortiguamiento por el tema de minería ilegal, bien, lo que el Ministerio del Ambiente de una u otra forma trata de fortalecer capacidades a las diferentes instituciones y organizaciones para tratar de resolver estos problemas que se dan en las zonas, en las comunidades o en otros lugares. nosotros cuando hacemos intervenciones a nivel regional tratamos de articular todas las organizaciones e instituciones para que sean parte de este proceso, porque les comento que muchas veces que llegamos a algunas regiones las mismas instituciones desconocen a otras, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a Piura y convocamos al gobierno regional, a la municipalidad, pero no sabían que también ahí había una oficina del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología que podía apoyarnos en algún proceso o que también habría de repente un área del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegida. Creo que debemos ser más agresivos en cuanto al tema de fortalecer capacidades al sector educación, para que a través del sector educación se genere mejores prácticas ambientales en los escolares y en sus familias. Melchor manifiesta que existen 33 medios de comunicación en Huánuco y busca un poco la estrategia por qué no se promueve el tema de difundir nuestros productos. Yo ya lo mencioné que el Ministerio del Ambiente a través de un medio de comunicación masivo que es el Canal del Estado, el Canal 7 tiene un espacio ya ganado, ¿no? Que es un espacio que de repente por ahora será muy corto el espacio en tiempo, pero que solamente es media hora de programa los días domingos en donde tratamos de mostrar que existen buenas experiencias y que existen ciudadanos que están apostando por este cambio. Entonces, creo yo, porque Melchor también, representante de Huánuco, estuvo participando en una mesa de un seminario que se hablaba del tema de comunicaciones, ¿no? Y se decía que, por ejemplo, en Huánuco de repente hay una zona donde la radio es importante para llegar a toda una comunidad pero sin embargo no había apuesta de gobierno para invertir en difundir diferentes temas que creían por conveniente. Entonces, sí creo que como Ministerio tenemos muchas preocupaciones y tenemos mucho trabajo que hacer. Es decir, tratar de generar muchas herramientas de trabajo que puedan llegar a diferentes organizaciones e instituciones. En el Perú existen tres niveles de Estado. Son los sectores, el gobierno regional y el gobierno local. La estrategia del Ministerio del Ambiente para llegar a ellos es fortalecer sus capacidades y que, por ejemplo, a través de las municipalidades del Perú ellos lleguen al vecino porque las municipalidades son representantes del vecino. Bueno, gracias por las preguntas. Tú sos Marianela, ¿no? Hay una luz que nos ciega. Estás iluminada. Lo que dice Marianela, yo estoy de acuerdo con ella en lo teórico, pero en la práctica hay diferentes posturas y cada una de ellas sustenta... Yo soy el que estoy embarazado. Yo tengo la verdadera sustentabilidad. Y, bueno, el ejemplo que tú has dado de los casos de, por ejemplo, Bolivia y Ecuador sobre el buen vivir es testimonio de ellos. Por ejemplo, ya vinculando a la segunda pregunta. Ustedes tienen posiciones de algunas organizaciones conservacionistas como Conservation International o The Nature Conservancy que ellos tienen una visión de la conservación donde en alguno de los últimos textos afirman que no vamos a poder salvar toda la biodiversidad fatalmente parte de ella se va a extinguir por lo tanto, el mandato de la conservación va a ser decidir quién se salva y quién desaparece. Y ellos defienden eso como una forma de sustentabilidad. Si tú te ubicas en la sustentabilidad súper fuerte eso sería intolerable. Violaría los derechos de la naturaleza. Sería algo así como decir que ha sido una analogía con el sector salud. Yo soy el administrador del hospital, de la biodiversidad y nuestros médicos, en vez de curar la biodiversidad vamos a decidir quién muere y quién vive. Entonces, en las prácticas políticas de gestión, etcétera, está este debate. El tema que tú planteás en Madre de Dios con la mineralidad es un ejemplo patente de eso y de la interrelación entre lo social y lo ambiental porque no es solo el tema de la remediación esa minería es viable porque el costo en plata pasa desapercibido. Uno de los problemas que hay es una mala cuantificación de la valorización económica del daño ambiental. La sustentabilidad, por ejemplo, fuerte, súper fuerte diría, vamos a hacer unas cuentas en serio. ¿Cuánto vale el costo económico del daño ambiental? Pero hay otros costos asociados. Por ejemplo, todo el tráfico de adolescentes, la red de otros tibios, que hay Madre de Dios, el tráfico ilegal, etcétera, es terrible. Es realmente terrible el entorno social que crea la minería ilegal. Pero además, todo el paquete de minería de oro, la formal de las grandes empresas, que incluyen mega minería a cielo abierto, con enorme impacto ambiental y social, que también no es evaluado de buena manera en la social y ambiental. Y por el otro lado, la minería informal de oro, si ustedes la miran de la sustentabilidad fuerte, o súper fuerte, son indefendibles. Claramente tendría que haber una moratoria de minería de oro. ¿Por qué es? Primero, exportar oro. Y ese oro, el 90% del uso que se le da al oro en el mercado mundial, es la mitad para joyería y la otra mitad para reserva de los bancos. No tiene ningún uso industrial sustantivo. O sea, si ustedes suspenden toda la minería de oro en Perú, y si suspendiera toda la minería de oro en América del Sur, no hubiera ningún efecto en el sector industria. Ninguno. La calidad de vida de nadie dependería del oro. Estamos tolerando minería del oro para que los principales consumidores, que son China y la India, tengamos grupos de señoras y de señores con plata que utilizan joyas. Más claro ejemplo de consumismo y opulencia banal que esa no la hay. Pero el impacto ambiental queda aquí. El impacto social queda aquí. Las niñas de Madre de Dios que entran en esas redes, queda aquí. Entonces la sustentabilidad es súper fuerte, obliga a esa discusión. Pero la resolución es política. Entonces, de alguna manera, volviendo a la pregunta de María Anela, ahí parece que hay un cribaje. Yo he precisado discusiones sobre educación ambiental ese año donde la educación ambiental era ambiental-ambiental, fauna y flora. Después pasó una etapa de educación ambiental vinculada a la sustentabilidad. A mí me parece la urgencia que ustedes aprovechen la novedad que hay del debate alrededor del buen vivir, las alternativas al desarrollo en América Latina, y tal vez sea una educación para el buen vivir. Va a tener exigencias políticas, de gestión, etcétera, mucho más altas. Por ejemplo, una moratoria de la minería de oro. Bueno, muchas gracias. Y antes de irnos, que pasen estos dos mensajes para todos. Quieren hacer un reconocimiento a los ganadores peruanos del Premio Ambiental Goldman, que se entrega anualmente por la Fundación Ambiental Goldman, a quienes han dedicado sus esfuerzos a la protección del ecosistema y de especies en el terreno mediante proyectos que han sacado adelante el tema ambiental. En el año 91, Evaristo Nukwak Itanun, líder y fundador de la Coordinadora de Pueblos Indígenas. En el año 2003, María Elena Poronda Farro, fundadora de la ONG Natura. En el año 2007, Julio Cazurichi Palacios, líder y asesor de la Federación de Nativos del Río Madre de Dios y afluentes. Y en el año 2014, Ruth Buendía Mestoquiari, líder y presidente del Centro Ascani del Río N. Y otro de los anuncios que me solicita que hagamos es saludar a los países participantes presenciales y virtuales de Iberoamérica como son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Perú por acompañarnos y ser participativos, críticos, que están enriqueciendo los resultados del séptimo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Lima, Perú. Gracias. de Educación Ambiental de Educación Ambiental